Un seminario sobre los principales detalles de la contratación de productos agropecuarios para el 2024 se desarrolló en la provincia de Granma con la premisa de efectuar un proceso superior que el del presente año. Con la presencia de Yanexi Terry, gobernadora del territorio, Alexis Rodríguez Pérez, director general de Economía Agropecuaria y Desarrollo del Ministerio de la Agricultura, expresó que se trata de lograr contrataciones serias y seguras, garantizando el cumplimiento en todos los aspectos desde la toma de decisiones. Presentes en el seminario los principales directivos y gestores del sector agropecuario y los organismos que se relacionan comercialmente con las unidades productivas. Alexander Rojas Pérez, delegado de la Agricultura en la provincia, explicó que se trata de cambios con respecto a las anteriores medidas que se implementaron para el actual calendario. Rodríguez Pérez acotó que el proceso de contratación interviene en la prevención de las ilegalidades, en el uso y la tenencia de la tierra y evita el desvío en la producción. Sobre el alza de los precios, se refirió a la diferencia entre los gastos del productor y la forma en que se elevan a medida que pasan por la cadena de venta. De forma general, se impone un mayor control, atención integral en las cooperativas, un mejor papel del comité de contratación y precios, las entregas a la empresa de acopio y el beneficio, procesamiento y destino de los productos. En el 2024, los contratos se realizarán entre entidades productoras y comercializadoras, siendo las cooperativas las que pactarán directamente con los campesinos y asociados para más tarde definir cifras y acuerdos con el resto de las empresas. Celia María Reyes Casate para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.